Ya hemos tenido dos días de fulmigación, hemos arrancado el primer día por ampliación urbana, dando toda la vuelta por los barrios hasta llegar al Indio Pampa, y en el día de anoche se continuó de ahí del Indio Pampa, todo hasta la plazoleta de Kirchner, y barrio Esperanza, barrio Indio Pampa, así que más o menos se ha hecho casi la mitad. Se está arrancando a las 11 de la noche, se anda hasta las 2 y media, 3 y media de la mañana, depende, y en el día de hoy, si nos deja el tiempo, se va a arrancar otra vez a las 11 de la noche, pero ya arrancando acá esta parte de la Yambía, arrancando acá Yambía y Río Agabria, hasta donde termina el canal de la Yambía, y ahí hacer todos esos barrios que costean la Yambía, y hasta completar hasta la Tapera, que vendría a ser Yambía, Carlos Casar, Marconi, Wissowski, y hasta terminar. Si nos dejara el tiempo, sería esta noche, y quizás dos noches más. ¿Con qué están fumigando, Néstor? ¿Con DP, con lo que tenemos permitido con el Ministerio de la Provincia, que nos autorizó que con DP, como el año pasado, se fumigó con lo mismo, que no produce a la gente, no produce irritación, no produce ningún malestar. ¿El veneno actúa al contacto con el mosquito? ¿Es para prevenir el desarrollo de las larvas? Y sí, es para todo, y es por el contacto del mosquito. El remedio ese vuela lo suficiente como para, no es que caiga a 4 metros de la máquina, vuela unos 6, 7 metros, así que bueno, eso está muy bueno.